Mayor aquí en la finca del antetipo, agradecemos al Gobierno de la Ciudad de Resistencia, a nuestro querido Intendente, Gustavo Martínez. Así es por supuesto, pasamos por nuestro escenario, Claudia Rodoy. Todos estamos viviendo y disfrutando, estamos ya las familias, bienvenidos. Gracias a todos por estar, falta mucho, pero mucho para vivir esta noche. La noche cómoda, la edad más cómoda que ya está en la Ciudad de Resistencia, ya está junto a nosotros. Así que ahora vamos a tener la niña suave para rellenar de todos los temas. Y ahora vamos preparando a Cielo Córdoba, toda la banda va preparando, Cielo Córdoba ya está junto a nosotros. Ya se viene toda la buena música y así vamos recibiendo a todos los vecinos y vecinas. Cielo Córdoba también, estamos ya en la tribuna, saludamos a todos los vecinos que están ahí, estamos ya en la tribuna. Muchísimas gracias. Vamos viviendo y disfrutando el que viene el cierre, después de haber compartido tantos días. Junto acá vecino, acá la vecina, brindando el evento, este evento de Rupert Miguel, en el espejo de nuestra ciudad, 145 años. Estamos más que felices de estar juntos, junto a todos los vecinos, nosotros llegamos juntos. Sí, nos llegamos juntos, así que invitamos a todos los vecinos. ¿Vamos a escuchar a la zona o no? Maestro, ¿vió a la zona de Bascolín? Sí. Primero a Marisa, a usted y a vos, maestro. ¿Está terminado? La familia completa, ¿vió a escuchar? La familia completa. ¿La familia completa? En el 245 años. Yo se viene a Cielo Córdoba. Yo se viene a Cielo, bajo un celo. Una gran artista que promete pistas y a él arranca de un escenario imperdible. Próximamente, recorriendo todo el nombre de este argentino, en la mano de su papá. Esto es un gran hermano de la vida. Ya se viene la zona de Bascolín. Ya se vienen las voces congeladas. Qué gran noche, con amigos, con la familia para compartirlo. Así que vamos preparando, dentro de otro randito, Marcelo Córdoba, en el escenario principal. Agradecemos al gobierno de la ciudad de Residencia, a nuestro querido intendente, Gustavo Martínez, por lo contrario, tenés dos artistas locales, artistas nacionales, toda la técnica, Lucio Valgomero, Torrente Eventos, Esparta Seguridad, Walter Romero, toda la sella de la vida que está trabajando de una manera impresionante, Subsecretaría de Salud Local, y a Víctor Ríos, Subsecretaría de Turismo, Virginia Zacarías, Matías Béar, a la Subsecretaría de Tránsito, Policía del Chaco, a la Dirección de Limpieza, a la Dirección de Salud, también de la PUNI, por todo el equipo, muchísimas gracias. Así que vamos preparando lo que va a ser hoy. Hoy tiene una buena captura aquí, va a ser tac, 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 tac. Usted sabe, hoy va a ser una buena esta postura, la subo acá y la vamos a cantar. A bailar la chacarina, porque la suba todo, bien, en multiterreno, primera. Ya se viene Marcelo Córdoba, así que vamos preparando. Ya se viene, ya se viene Marcelo Córdoba, a la suba cantar todos, también con todos sus temas, la gente, los vecinos, los turistas, todos, a los de cita, aquí en esta pista de atletismo, este parque 2 de febrero, cerramos los testigos, de vuestra, que es la ciudad de resistencia. 145 años, lo disfrutamos, lo vivimos, juntos todos, por supuesto. Ya se preparan los chicos, ajustando todo, ya se viene, ya se viene, Marcelo Córdoba, gobierno de resistencia, junto a la vecina, cada vecina de la ciudad. Agradecemos, a la edición de limpieza, a todos los chicos, aquí en la edición, también en el parque, a todos los empleados municipales, que están a cargo de la limpieza, que están trabajando, en este momento, muchísimas gracias, a todos los empleados, que están a cargo, de la limpieza, aquí en el parque. Así que ya se ven, a la sala de pastoruti, vamos preparando, invitamos, a todos los vecinos, que se sigan, acercando, porque esto recién arranca, de una manera, increíble. Qué noche que falta por vivir, qué noche, qué noche la de hoy. Asole, todos los temas, intentando, vamos a bailar, vamos a cantar la mesa, guardar la batería, el celu, para grabar todo. Cerramos, los testigos de la guía, yo de resistencia, junto a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, por la presencia de cada uno. Vamos a contar un poquito, que Marcelo Córdoba, nació en resistencia, tiene 31 años, proviene de una familia de artistas, a los 10 años, empezamos su carrera artística, de una feña nativa Martín Fierro, luego, empezó por diversos escenarios locales, de la región y del país, ganador como solista, de los festivales nacionales, de Lucho, Buenos Aires, en el año 2007, Revelación Chaco, 2008, Panadero, Buenos Aires, 2009, Llamamé de Corrientes, 2010, y otros tantos, festivales, a nivel, provincial, cuenta con dos materiales, discográficos, canta hermano, y mis influencias, probados por el censo, discográfico, posterio, Utopía, en la ciudad, Autónoma, de Buenos Aires, y el estudio, del Chaco, para el vecino, en Salta, y hoy, están los festejos, de la ciudad, de la Residencia, para hablar de su canto, y su corazón, señoras y señores, recibimos, por un fuerte aplauso, el es, Marcelo, ¡Aquí está la Residencia, 140 años, la Residencia, ciudad de las esculturas, ¡Aquí está la Residencia! Por la huérita, En la pared, en mi pecho, mi esponjane. Y un concierto increíble, se ha rendido en mi sangre. Y en el risco de mar, como el promador, yo me siento duelo de tu corazón. Como una nueva verla de fuego, me quema sin duelo, te quiero y duelo. Como una nueva verla de fuego, me quema sin duelo, te quiero y duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. En el cielo, se ha rendido. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. Me quema sin duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. En la pared, en mi pecho, me quema sin duelo. Se siente golpear los mojos en medio de los quebrachanes, los cortes que eran sus ramas como si fueran barbares, en furia de machetazos y los sobrajes del Chaco y una correa verdulera se hace astilla de a pedazos. ¡Sos chacarera del monte y blancura del agagó! ¡Te siento dentro del pecho como gemido de toro! ¡Sos chacarera del monte y blancura del saludo! Hoy ganarían venido cualquier hombre de serán Si señores, sacaré a la noche Y la canción que hay con el hueco le entonó Que los dejo de alfotón, muerde todo señor O sea pobre, salvenos, que mi fuerza es desinculado Que de tantas posajitas, casi terminó al can Que siempre pasa el primero, con la menor de segundita ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vengo que de escuchar y como os falzaba a pear Que las vueltas de alfotón, que no frías de si no alcan ¡Abre, asistiria! ¡Abre, asistiria! Yo cuido los de esos ritmos, todos ya querían bailar Mas sabían ni la voz a ser que se van pa' invitar ¡Aca! 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 Las fiestas, las teáviles, me retira mi yojol Y aquí está la noche holgada, a seguir la tradición ¡Aca! 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 Bueno, vamos a hacer una canción de nuestro Chaco ¡Somos así! ¡Aca! 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 La 키 chopping Sangre que canta a flor de piel Viva el estirpe de amanecer Le va a flor infiel Choca엔 silencio en la soledad Sonidos partidos en agua y sal, en libertad, en libertad Sonreír, no podré ni existir, en un sol jardín Y el pueblo interna sí, hoy lo he hecho feliz, tan como mi marido Plaza toda mi piel morena, Plaza toda mi piel morena Soy el rey, no podré ni existir, en un sol jardín Y el pueblo interna sí, hoy lo he hecho feliz, tan como mi marido Raza toda mi piel morena, Plaza toda mi piel morena Soy el desarrollo impartido y soy el rey Raza toda mi piel morena, Plaza toda mi piel morena Raza toda mi piel morena, Plaza toda mi piel morena Soy el pensajero, soy el pensajero, soy el pensajero de mí. Chaco. Soy el pensajero, soy el pensajero, soy el pensajero. Soy el pensajero. Soy el pensajero. Soy el pensajero, soy el pensajero, soy el pensajero. 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 Diga ser como tú, con tu culpa de una iota Con los besos de los frutas de tu vida, y a tu vida Diga ser como tú, con tu culpa de una iota Con los besos de los frutas de tu vida, y a tu vida ¡Vamos a la fiesta de la sigrencia! Diga ser como tú, con tu culpa de una iota Con los besos de los frutas de tu vida, y a tu vida No sé cómo te afirmar o no me extrae, no sé cómo te afirmar Si me besas un beso, yo te lo devuelvo Y lo que no sé que me pasó, me voy a resignar todo tu amor No me sento en los besos de sueño, me muevo en los sentidos Me haré tener a mí que no me linda, ahora que te veo de la tinta Veniéndome contigo, esposita preciosa, me envíe a sentir ¡Como la eficacia! No seas como tú, como el hijo de la vida No seas como tú, como el hijo de la vida ¡Como la eficacia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta canción La escribimos La autoridad de mi padre Quien les habla Se llama Canta hermanos Y habla de nuestros pueblos Con Y su lucha De siempre Hace muchos años Y esta canción dice así Pueden cantar contigo Con sus celulares Pueden Pueden perder las luces celulares Esta canción se llama Canta hermanos Dice así Monterrino y tierra Casa y pesca buena Es suena de un charco Más allá de las tierras ¡Más luces! Nuevo vino en blanco Con su buena lengua Sin ningún permiso Al eterno en la selva Trajo su cultura Y con leyes nuevas Un sometido A mi tío Y a la naturaleza Ignoró sufrir Todas sus creencias Maltrató a germano De quien los dos piernas Canta Canta Hermano Canta A mi tío Para vivir Canta Y con leyes nuevas Le vamos a cantar Con nos alucinante Hasta morir Habbo nada mi amor a mi dayo que la nada colco Habbo una vez que la Bryan que la nada colco que mucho de verdad Canta, hermano, canta Grita tus sueños para vivir Canta, hermano, canta Con goza en grande hasta morir Canta, hermano, canta Grita tus sueños para vivir 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 Canta, hermano, canta con goza en grande hasta morir, hasta morir, hasta morir. Un fuerte aplauso a los bailarines. Por favor, un fuerte aplauso. Taller de danza, la coreografía es Platerina de Córdoba y le están acompañando los bailarines también de otro taller muy conocido aquí de Resistencia. Un fuerte aplauso, por favor. Es arte, la danza también es arte. Seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo a bailar! 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 ¡A bailar! ¡Todo el mundo a 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 bailar! ¿Qué gegangená? ¡La luz de caminar! ¡Deje de andar de tu corazón! ¡Deje de andar en tu corazón! ¡La luz de caminar! Música Solo montando a guardia en el veredad Anochecidas armadas y están con tricelos Luna en la cascacón, desende el sol en la mañana estima Niña mujer temprana, muere a la mañana Niña mujer temprana, orgullosa, muere a la mañana Luna, luna, barista, candilén, sentido, silencio, canción La luz del caminante que te ha llegado La luz del caminante que me hagan en tu corazón ¡Cacarera! Música Para llenar de corazón Con un mi apasionado aplauso En un concierto sin final devenir al monte que sigue a buscar Mi scream decisió enamorado millimeter que están tomadas Música La labaza como adoración Con un eje creyendo al millón sharp possa oer Al monte que sabe ignorar Aliento el florecillo que pudiera volver atrás Buscamos un agarrodón, la noche comenzó a rotar Un nuevo hilo de patrón nos atan Inflorando a su hijo, mi hijo de tu flor Se volve a quitar mi corazón Y ya hasta cuando pierdo, yo viste conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Es la hermosa tierra que me pide Y así pide a tener hoy su corazón ¡Hazamelo! A veces el amanecer me traía La ropa de tu piel, entonces te salgo a buscar Chiquita, guita y bondada Te pierda el poco y marcha ¡Quien bonito va a enamorar! ¡Ah! ¡Ah! Hoy si es todo bonito, loco a todo, loco a todo, loco a la mitad Te cuesta que tu corazón se muere cuando canta Te cuesta que yo, si es todo bonito, loco a la mitad La casa de los hijos del siempre De baño, norte, en el norte La tierra montilla, la luz unida Que la tenemos tu corazón ¡Otra Chacarera! A ver los bailarines, resistencia Te levanten las manos Muchas gracias al sonido A la técnica del nordeste Quiero pedirle un fuerte aplauso Al Rami y a la técnica también ¿Vimos? ¿Vimos? Ya viene la sole Vamos a hacer Una sacadera Luz en mi ojo El cuerpo de mí Va a ser dominado Feliz me sentí Cuanto desesperado Y mi corazón Me rogerá Desde el concesor Ay, que te amaste Mírame, mi amor Tan solo olvidarte Soy el que juró Nunca olvidarte Eres para mí La luz que en el cielo La vida en el hoy A tu ojo lo dejo Eres como un sol Es un destino Ay, que te amaste A tu luz De tu regredida En mi corazón Tal de lo bendiga Y el sol de tu amor Ya es de mi vida Cero Cero ¡Cero! 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 De tanto a la Y sincera Tengo un corazón Como desplazamos Las esperanzas Tengo el sol Se para ti, igual que te amo, en un pez amaro, sangre de culano, te amo yo, nadie te amaro. Ser más feliz es ser más dichoso, si aceptas mi amor, todo ser hermoso, viene, 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 yo ser mis ojos. Se para ti, igual que tu luz, te cuide herida, en mi corazón, la nueva medida, en mi corazón, la nueva medida. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Si a todos los que organizaron, un fuerte aplauso para los organizadores! 5 minutos y sí nada mas. 5 minutos y así verás Y ve a tomar los ojos que no te mentí. Que te amores todo sólo para ti. ¡Adiós! 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 Que mi amor no me amó por mi corazón, que mi amor no me amó por mi vida Y me enormes lo siguiente que avete en ti, que mi amor es como solo para mí Si como en otras heridas, o no eres como solo para mí, que me amaba por el mar Si me pasa en las heridas de verdad, que mi amor no me da por Dios ¡Gracias, resistencia! ¡Vamos! ¡Gracias, resistencia! ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿El amor? ¿El amor? ¿O te deja ver? Si muerto más sincero A vos expresa te quiero Hasta que te pueda ver Que soy rival de salir Como el cuerpo querido Porque el chaco ha sido ¿Dónde vas? ¡Seguí mi piel! ¡Gracias, Resistencia! ¡Gracias, Resistencia! ¡Gracias, Resistencia! ¡Aplausos! ¡Gracias, Resistencia! ¡Arcelo Córdoba! ¡Impresionante! ¡Gracias, Resistencia! ¿No se vean las solas Pastorotti? ¿Estás hablando? ¡Sí! ¡Se vean las solas! ¡Dentro de un ratito! ¡Aplausos! ¡Gracias, Maestro! ¡Gracias, Maestro! ¡Gracias, la Copa en della band ¡Marcelo Córdoba! ¡Presenta, Maestro! ¡Presenta, Maestro! ¡Mамera, provincia, ciudad! ¡Presenta, Maestro! ¡Presenta, Maestro! ¡Gracias, Marcelo Córdoba! ¡Gracias, Marcelo Córdoba! ¡Ahí está el acuerdo! ¡Abran las manitos arriba del público! ¡Miren, bien, a todo arriba! ¡Muchísimas gracias, Marcelo! ¡Excelente! ¡Se viene Selena! ¡Se viene Selena! ¡Se vienen las bolsas carteras! ¡Se viene una joven artista! ¡Vamos a mostrar a la gente! ¡Se viene una joven artista aquí de resistencia! ¡Quieren darles unos temas! ¡Más antes que no es la joven artista! ¡Así que vamos a recibir la Selena! ¡Mientras los chicos de la Corte de la Esfera van a armarlo todo! ¡Va a entrar Selena! ¡Y nos va a brindar los temas! ¡Estamos equipos juntos! ¡Cada vecina! ¡Cada vecina! ¡Vecinos y vecinas puristas también que andan de paseo con la ciudad! ¡Y están presentes! ¡Nosotros felices de recibir a todos! ¡Hoy cerramos la ofendida con los pequeños de la ciudad de resistencia! ¡Ciudad de 45 años! ¡Ciudad de las esculturas! ¡Ciudad de las esculturas! ¡La fiesta! ¡Saldamos a toda la gente presente! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Gran, gran cierre! ¡Se lo festego con la de la querida ciudad de resistencia! ¡Llegremos! ¡Presente! ¡Va a salir! ¡Va a salir, que recibís un café espectacular con los padres!